Hemos randomizado totalmente los iniciales de este vídeo, pero esta vez solo nos saldrán Pokémon con Mega Evolución. Tendremos 6 rondas para elegir el mejor equipo para luego combatir. ¿Crees que podré ganar? Vamos a intentar llegar a la meta de 1500 likes y comenzamos. Primera ronda dorado y quiero ver ya nuestros equipos de Pokémon Mega Evolucionados. No te deslegaré las ganas que yo también tengo, eh. Bueno, pues venga, vamos, vamos, vamos a darle, vamos a darle, pero primero, 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 primero tenemos que hablar con Paco para que nos den nuestros Mega Aros. Ahí están, mira que guays. Vale, y ahora deje, yo empiezo escogiendo el primer Pokémon inicial Mega Evolución y... ¡Wow! ¡Ostras! Vaya pedazo de Pokémons. ¡Ostras! Vale, tenemos Mega Pidgeot, Mega Medicham y el maravilloso Pokémon Mega Garchomp. Madre mía, yo creo que sabemos de aquí cuál es el más roto, ¿no? A ver, yo creo que aquí tenemos un poco de complicación porque que yo sepa Mega Garchomp es peor que Garchomp normal. Entonces, yo creo, creo que no te lo vas a esperar en mi elección, pero el Pokémon que voy a capturar es Mega Pidgeot. Así que ven aquí, Pidgeot. Pidgeot. Déjate capturar. Sí, sí, Mega Pidgeot. Yo creo que es buen Pokémon. Yo creo que es un Pokémon ahí rápido, así que bastante bien. Ahora tienes que elegir tú entre Medicham y Garchomp. Así que, adelante. Pues, aunque tú digas que Garchomp es malo, yo creo que me voy a decantar por él, ¿eh? Yo lo veo bien. Pues todo tuyo. Cuidado ahí que vuela este Garchomp. Ahí está. Pues, a ver, yo creo que son dos Pokémon que hay entre ellos sin más, pero que van a dar guerra, ¿eh? Porque los tipos son bastante neutros, así que, bueno. Vamos a la siguiente ronda. ¡Segunda ronda! Bueno, 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 dorado. Tenemos muy buenos Pokémon, este Pidgeot y tu Garchomp. Que, bueno, veremos a ver cuál de los dos al final es el ganador. Pero, bueno. Mi Garchomp, obviamente. Eso hay que verlo. Pero, bueno, vamos directos a por nuestros Pokémon iniciales y... Vale, a ver. Creo que es obvio los dos que van a ser escogidos. Sí, uno de aquí está descartadísimo ya, ¿eh? Sí, porque aparte de ser la peor Mega Evolución de todas, pero, bueno. Vale, te toca empezar. A ver, yo Stithor no lo he visto mucho ni lo he jugado mucho, por lo que no tengo mucha idea de lo que es capaz. Pero Blastoise es literalmente un tanque. Es que es un tanque, literalmente. La cosa es que me da cosa, tío, porque si te fijas, el Mega Odino tiene cara de pena. Sabe que no me has sido escogido. Dorado, no vas a hacer eso, ¿no? No, obviamente no. Ok, vale. Pues si tú pillas a Blastoise, yo voy a pillar a... No, mentira, no voy a pillar a Odino. Lo bueno que tiene es que es un atacante físico y bastante rápido. Así que... Creo que Scyther es muy buena opción. Qué feo es el modelo del Scyther normal con lo bonito que es del Mega. Tengo dos Pokémon muy rápidos. Y yo creo que de momento más rápido que los tuyos. Así que eso me puede ayudar bastante. Vale, pues tercera ronda, Dipe. Tercera ronda. Y quiero un Pokémon defensivo. Me apetece a más. Justamente me toca a mí, Dorado. Así que venga, vamos, 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 vamos. Vamos a ver qué me toca. Vamos a ver. Voy a verlo desde aquí. Voy a verlo desde aquí ahora. Ahora me apetece verlo desde aquí. Que van a ser... ¡Oh! ¡Ostras! Vale, 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 vale. Esto es tocho, ¿eh? Esta ronda es más complicada creo que de todas las que hemos tenido. Porque tenemos por aquí un Mega Absol, un Mega Latios o Latias, creo que es Latios. Un poco dudoso, la verdad. Y un Mega Venosor, que en los últimos vídeos Venosor me ha estado dando un poco de problemas. Entonces no estaría mal tenerlo a la de mi lado. Lo malo es que me toca empezar ahora. Y claro, a ver, tenemos a Absol, que creo que es Siniestro Hada, si no me acuerdo mal. Creo que la Mega... No, no me hagas mucho caso, no tengo ni idea. Yo tampoco, la verdad. Luego, tenemos a Latios, Latias, que es dragón psíquico, que no está nada mal. Y Mega Venosor, que yo creo que de los starters de primera generación megas es el más flojo. Es que es un legendario. Es un legendario y aparte yo en competitivo lo he usado alguna vez. Vamos con esto. ¡Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! Así que venga, capturamos a Latios. Ahí está, que casi se me escapa. ¿Y qué, deje, tú qué piensas? ¿Vas a capturar a Venosor o vas a capturar al señor Absol? Es que si va por el Venosor, a lo mejor tu Latios se lo va a tumbar muy fácil. Y Absol, no sé, la verdad. Si es Siniestro Hada, yo creo que voy a tirar por el Absol. Y igualmente con el Siniestro ya te va mejor contra el Latios, la verdad. Pues me quedo con el Absol. Ahí está, bueno, que casi no se le ve. Ahí está, ha salido ahora. Se ha quedado ahogado. Y cuidado, eh. Cuidado porque creo que de los retos de starters este me está pareciendo el más interesante en equipos. Vale, deje, cuarta ronda. Y, ostras, la ronda anterior ha estado muy fuerte, eh. Ha estado fuerte porque sobre todo el Latios, que al final sí que era un Latios, no un Latias. Bueno, yo estoy contento con mi Absol. Sí, aunque yo Absol, la verdad es que Mega Absol no sé si es muy bueno. Pero igualmente, chicos, dejadme en los comentarios cuál es vuestro Pokémon Mega favorito. Así que ahora sí, deje, vamos a darle a ver lo que nos ha preparado Paco para esta ronda que encima te toca a ti empezar. ¡A ver, ojo! ¿Qué dices? Mega Gengar, Mega Metaoros y Mega Salamens. ¿Qué es esto? ¡Madre mía, eh! ¡Hostia, qué rondaza va a ser esta! Es que está muy tocha. Bueno, te toca elegir. Me cago en la leche. Bueno, a ver, igualmente el que me dejes es bueno. Así que cuidado. A ver, yo el Mega Metaoros lo veo muy potente y el Salamens igual. Es que todos son muy potentes en esta ronda, tío. Yo creo que voy a tirar por el Metaoros, eh. Sí. Vale, pues si tú pillas a Metaoros, yo creo, es que claro, iba a escoger a Salamens. Porque tiene, creo que es de las mejores megas. Creo que es la tercera mejor mega que hay de todas. Pero es que Gengar, dormir, envenenar, un poco Stalker. Es buena, la verdad. Y de cobertura de tipos ya tengo un dragón. Creo que me voy a arrepentir de no pillar este Salamens, la verdad. Pero creo que Gengar es Gengar. No puedo hacer otra cosa. Lo siento, Salamens. Creo que me voy a arrepentir muchísimo en esta lección. Pero bueno. Dorado, vamos a la siguiente ronda. Benúltima y quinta ronda, Dorado. Dios, están siendo las rondas bastante, pero bastante duras. Sí, la verdad. Pero es que en Chile el tema con las megas es que no hay ninguna mega mala, excepto el Audino, la verdad. Sí, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale, por favor, por favor. Es que me toca a mí, me toca a mí. Encima es mi última ronda eligiendo Pokémon primero. Así que... ¡Madre mía! Ostras, pues espérate que ahora me he quedado en blanco. No sé si quieres coger porque tenemos a Kangaskhan que su habilidad es la leche. Tenemos a Lucario que es muy buen Pokémon. Y luego tenemos a Charizard. Y Charizard encima el I, que encima es fuego volador. El cual ya no es dragón y ya no tengo tanto problema al tener los dragones. Eh, a ver. Un Pokémon bastante neutro y que pega leches buenas. Un Pokémon rápido y que pega leches buenas, que ya sería mi segundo Pokémon. Y el Charizard, que sería... Increíble para destrozar a tu Metagross. Madre. Así que ven aquí, me va a Charizard y bienvenido al equipo. Buah, es que no te voy a mentir, pero Megalucario siempre ha sido de mis Pokémon favoritos porque se ve súper bien. Ajá. Pero es verdad que Kangaskhan puede dar muy buenas tortas. Aunque, aunque Pixelmon es un poco feo, eh. Tengo que admitir, pero... Sí, la verdad. Me han hecho un poquillo bizco. Así con los ojos. Pero yo creo que voy a escuchar a mi corazón de niño pequeño. Cuando veía Pokémon, me voy a quedar con el Lucario. Yo creo que te hubiera salido mejor jugada el Kangaskhan, eh. Pero es que mi corazón, tío, me lo dice. Sí, bueno, pues siga tu corazón, Dorado. Siga tu corazón. Vamos a la última ronda. Última ronda, Dorado. Y Dios, madre mía. Pedazo de equipo que tengo en verdad. Ya ves, eh. Nos estamos haciendo solo equipazos. Sí, sí. Y ahora este combate va a ser el más interesante que sin ninguna duda. Así que nada, vamos a ver cuáles los últimos Pokémon que... A ver, a ver que esta me toca. Te toca, es verdad, es verdad. Te toca, te toca justamente. A ver. ¡Ostras, eh! Uf, vale. Tenemos Mega Haircross, Digimon raro, Mega Sceptile y Mega Galate. ¡Ostras! Y te toca elegir a ti primero. Pues es que creo que están claros los dos que vamos a escoger. Sí, la verdad. Porque ya tengo un Pokémon Psíquico y ya también tengo al Lucario. La verdad es que me voy a quedar con el Sceptile, que sería lo que me falta. Yo creo que con esto tengo un equipazo, pero vamos. Yo quería el Sceptile. Pues... Me da a mí... Que me voy a pillar a Mega Haircross. Vamos, vamos, venga. No, 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 mentira, mentira, mentira. ¡Vamos a por Galate, obviamente! Y ahora... Deje. Nos toca... Pelear. Vamos... Estoy preparado. ¡Al combate! Vale, Dorado, pues... Ya podemos combatir. Tenemos a todos nuestros Pokémon Mega Evolucionados. Así que nada, va. Vamos a empezar en... Tres, dos, uno... Vale, comenzamos el combate. Así que vamos a Mega Evolucionar a nuestro Pitjot. Él empieza con Garchomp, con Mega Garchomp. Y Ciclón no sé si le va a quitar mucho daño. Yo creo que le va a quitar más Vendaval que el propio Ciclón. Así que vamos a Mega Evolucionar. Ahí está. Mirad, mi Mega Pitjot es enorme. Vale, vamos a realizar porque ese Garchomp no nos haga mucha pupa. A ver... Ahí está Vendaval. Le quita más o menos la mitad de la vida. Y Tumba Rocas... No nos debilita, pero nos ha dejado muy mal de vida. Así que creo que vamos a cambiar. Y va a volver a hacer Tumba Rocas, seguramente. Así que vamos a cambiar a nuestro Mega Scizor. A ver, ahí está Tumba Rocas. Que ahora ya no nos quita tanto daño. Y yo creo que podemos echarnos un Danza Espada. Podemos jugarnos la palabra de hecho. Escavar nuestro Danza Espada. Ahí está. Lo malo es que ahora vamos a tener que cambiar. Porque claro, es tipo Tierra. Y no había caído yo en eso. Va a ser un fallo bastante gordo. Así que vamos a sacar a Charizard. Sacamos a Charizard. Charizard que no va a aceptarle ese Escavar. Ahí está. Vamos a hacerle Garra Dragón. Yo creo que lo derrota. Pero Drago Aliento puede paralizarlo. Vamos a hacerle Drago Aliento. Ahí está. No lo derrotamos. Tumba Rocas nos va a destrozar a Charizard. Vale, vamos a sacar ahora a Mega Pidgeot. Creo que tiene una cagada de ronda sin ninguna duda. Pero igualmente yo creo que ahora sí, Ciclón. Somos más rápidos que este Garchomp seguramente. Así que vamos a hacerle Ciclón. Vale, ha retirado a su Garchomp. Y saca Metagross. Que claro, Metagross encima al Ciclón no le hace casi nada de daño. Y ahora le hemos liado muy parda. Porque no tenemos a nuestro Charizard. Así que lo mejor que vamos a sacar es a Gengar. La verdad es que este Mega Metagross y el Mega Garchomp nos pueden dar muchos problemas. Cabeza Zocen que es súper eficaz contra el tipo veneno de nuestro Gengar. Nos debilita. Estamos muy fastidiados. Vale, lo mejor que se me ocurre es sacar otra vez a Mega Scyzor. Y vamos a intentar tirar un Tijera X. A ver cuánto daño le hace. Por favor, reviéntalo. No sé si intentará cambiar o qué va a hacer. Ahí está, no cambia. Puño bala que no le hace mucho a nuestro Scyzor. Y el Tijera X más o menos sí que le ha hecho un poquito más. No sé si irá a cambiar. Voy a tirarme un Danza Espada. Vale, nos hace Cabeza Zocen. Nosotros Danza Espada. Este Metagross es más rápido que nuestro Scyzor. Vamos a ver si lo aguantamos bien el otro golpe. Y ahora yo creo que el Tijera X derrota a Metagross sin ninguna duda. Vale, evitamos el ataque del Sema. Machada y derrotamos a Mega Metagross. Su siguiente Pokémon es Lucario. Vale, contra Lucario también teníamos el tema de nuestro Gengar. Que ahora es una cagada. Pero bueno, igualmente tenemos Pokémon bastante buenos contra él. Ah, no sé qué hacer. Vale, tenemos busteado a nuestro Scyzor con Danza Espada. Vamos a jugarnos la Garra Metal. Le quita mitad de la vida. Él nos hace contraataque y nos derrota. Pero yo creo que ahí está nuestro Mega Latios. Lo va a hacer bastante bien con Resplandor. Vamos a hacerle ahí este movimiento. Lucario hace detención, se protege. Pero nos da igual, nos da igual. Resplandor ahora no se va a poder proteger. Vale, yo creo que va a cambiarlo. Ahí está. Lo cambia por Absol. El que no le afecta Resplandor. Así que ha sido una cagada. Pero sacamos a Galeid. Sacamos a Galeid. Sacamos a Galeid. Tajo un brío. Mitad de vida. Yo creo que somos más rápidos que este Absol. Lo malo es que no tenemos ningún movimiento lucha. Porque recordemos que Galeid aprende todo por MTs. Y no podemos usar MTs. Así que beso drenaje. Vamos a ver si somos más rápidos. Vale, atención. Igualmente no vamos a derrotarlo. Ni mucho menos de un beso drenaje. Vamos a ver. Por favor, sé más rápido Galeid. Vale, pulso dragón. Vamos a ver cómo aguantamos el golpe abajo. Nos quedamos a 6 PS. Pero derrotamos a su Absol. Igualmente yo creo que le queda Steptile. Y Steptile es mucho más rápido seguro que nuestro Pokémon. Blastoise. Vale, creo que somos más rápidos. Vamos a tirarnos recuperación. Tiramos recuperación. Él nos hace Foco Resplandor. Nos tiramos otro. Recuperación para curarnos. Ahora a ver qué piensa en hacer él. Venga, otro pulso dragón. Venga, ahora sí. Venga, Blastoise. Venga, derrótate, derrótate. Se lo está pensando. Vale, lo usa. Vale, lo guarda bien. Vale, nosotros vamos a meternos una recuperación. Porque a lo mejor intenta meter otro protección para intentar hacer un poco de tiempo. Protección. Que no nos afecta porque hacemos recuperación. Ahí está. Drago. Aliento. Derrotamos a ese Blastoise. Nuestro Lazio se está haciendo el MVP de este combate sin ninguna duda. Nos saca a Lucario que con pulso dragón vamos a rezar porque le hagamos bastante daño. No es muy efectivo. No lo derrotamos. Inversión que nos revienta. Pero igualmente creo que somos más rápidos. Así que Drago, aliento, por favor. Sé más rápido, por favor. Vale, no. Hemos sido más rápidos. Hemos sido más rápidos. Vale, creo que solo le queda Exceptile. Este Pokémon es más rápido. Este Pokémon es más rápido. Vamos a intentar tirarnos un recuperación. Y recemos porque no nos derrote de un golpe. Vale, hace anticipo. No nos hace nada. Usamos recuperación. Así que nos curamos. Y vamos a darle pulso dragón. Pulso dragón. Buena baza. Nos deja mitad de vida. Y pulso dragón. Derrota al Exceptile. Vamos a ver qué le queda. Creo que le queda Garchomp. Creo que le queda Garchomp encima. Ahí está. Le queda Garchomp que no lo había derrotado. Drago, aliento. Somos más rápidos. Y ganamos. Madre mía, dorado. Que justo hasta el combate solo me quedaba Latios en el equipo. Pero bueno, hemos ganado. Ha estado muy, pero que muy ajustado. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Reventar el botón de likes. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludito y adiós.